Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo, sea tu nombre mi Dios, celestial, y que venga a nosotros tu reino. Y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad, y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad. Dano hoy, dano hoy el pan de cada día. Y nuestra ofensa, perdón. Nanula, que de tentaciones nos protejas, y con tu gran fuerza, líbranos del mar. Que de tentaciones nos protejas, y con tu gran fuerza, líbranos del mar. Gracias. Gracias.